Hay como dos instancias con respecto a la inscripción como voluntario para la función de autoridad de mesa. Una es la que ha abierto la justicia electoral nacional para participar como autoridad en las elecciones nacionales que van a ser las pasos del mes de agosto, la elección general de octubre y eventualmente la segunda vuelta en el mes de noviembre. Esto hay que hacerlo por internet, la página es www.padron.gov.ar y allí abajo a la izquierda hay un botón, un link que dice autoridades de mesa y ahí uno puede ingresar al registro. Y ahí se anota y entonces va a ser incluida dentro de las notificaciones que se realicen para la designación. Esto yo desconozco el plazo para hacer esto, pero sé que ahora está abierto. Paralelamente, como hemos hecho en la elección del 14 de junio, en la elección provincial, tanto en el Juzgado de Paz como especialmente en el Correo, pero en cualquiera de los dos lugares, quien esté interesado puede inscribirse como voluntario también para ser autoridad de mesa. Y en ese caso lo que se va a hacer es reemplazar las ausencias que pudiera haber y eso con estas personas voluntarias. Los requisitos, me preguntabas vos, en realidad la gente para inscribirse tiene que traer el DNI a mano y después solamente tener en cuenta la precaución de que uno puede ejercer la función de autoridad de mesa en el lugar donde está empadronado. Es decir, en todo lo que hace el Bolsón Maginogado, en nuestro caso. No podemos hacerlos ni cruzar de provincia ni tampoco a otra localidad de la misma provincia. Esto sería la única situación como requisito, además de saber leer y escribir. Está prevista una capacitación también para las personas que vayan a ejercer la función de autoridad de mesa. No sabemos todavía en el caso del Bolsón si va a haber una capacitación presencial o si esto va a ser solamente por internet. Esto todavía lo avisaremos en su momento, por supuesto, y lo vamos a difundir todo lo que podamos. Y como ha ocurrido ya hace bastantes elecciones, la tarea de autoridad de mesa va a estar remunerada. En este caso hay una novedad que es que también se ha previsto una remuneración adicional para las personas que completen la capacitación. Lo que está dispuesto es, por las tres elecciones, que en realidad dos van a ser seguras, la de agosto y la de octubre, la de noviembre depende del resultado, la remuneración va a ser de 1.050 pesos. Y para aquellas personas que hagan la capacitación, la remuneración adicional es de 400 pesos. Es decir, todo el paquete completo sería de 1.450 pesos. Lo que me parece importante recordar en estas circunstancias es que más allá de este registro de voluntarios, y más allá de la remuneración, por ley en la Argentina, la función de autoridad de mesa es una carga pública. Es decir, las personas que son designadas como tal por la autoridad pertinente, no pueden ni renunciar, ni ausentarse, ni no cumplir con la tarea que les fue asignada. Este es el concepto de carga pública. Hay unas muy poquitas causales para excusarse, obviamente si uno está internado no lo va a poder hacer, hay que tener certificados médicos para hacerlo, algún otro tipo de enfermedad o algún problema que está muy... ser autoridad partidaria, por ejemplo. Bueno, hay varias causales, pero son muy limitadas, y solamente por ellas una persona puede salirse de la responsabilidad que le asignan en la designación como autoridad de mesa. Tanto, por ahí esto puede generar una duda, tanto aquellas personas que sean designadas originariamente por el correo, como las que sean incorporadas después, no importa quién cumpla la función de autoridad de mesa, va a cobrar la remuneración que está establecida, no importa por cuáles de las vías se ingrese. Esta modalidad de inscripción es, dentro de todo, relativamente nueva. Históricamente las designaciones se hacían vía correo a personas que no se habían inscrito previamente y que además tampoco habían sido capacitadas. Sí, sí. A ver, la regla sigue siendo la misma. Yo creo que esto quede bien claro, en el sentido de que no es que quien no se inscribió como voluntario puede no ser designado, puede ser designado y tiene que cumplir de todas maneras. La regla es la misma de siempre. Se está tomando como una intención, por lo menos, de, llamémosle, consolidar a las personas que ejercen esta función porque tiene algunas complejidades. Entonces, por eso, quien sea voluntario pueda repetir a lo largo de las elecciones la misma tarea y acumular experiencia y que entonces la elección vaya mucho más fácil, mucho más suavemente, transcurra, digamos, y a la vez también reforzar cada vez más la capacitación. Todo esto va a redundar en seguridad y tranquilidad para la persona que ejerce la función y especialmente en una mejor atención y una fluidez en el acto electoral que va a significar menos pérdida de tiempo, mayor tranquilidad también y mayor seguridad para la ciudadanía que va a ejercer el derecho de voto en cada una de las elecciones y en cada una de las mesas que le correspondan. Gracias.